López Obrador dice que aún existe la corrupción pero no en el Ejecutivo. El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador señaló que esta práctica ya no se ve en su administración, a pesar de que afectó a anteriores gobiernos por muchos años, así lo dio a conocer en la mañanera de hoy lunes. Sigue habiendo corrupción, no en el Ejecutivo arriba, en lo que a mí corresponde. Miren, pañuelito blanco, pueden decir lo que quieran pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal. Compartió. Y la corrupción se daba de arriba para abajo, por eso estamos limpiando de corrupción al gobierno. ¿Cómo se limpian las escaleras? De arriba para abajo. Dijo. Puede que exista corrupción abajo y estamos procurando limpiar de corrupción por completo al gobierno. Además aseguró que no establece relaciones de complicidad con nadie ya que son otros tiempos. Miren. 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 Miren.